¡Gracias! 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 La gente está en la calle, y la gente está en la calle. Amoy Moe o Aunga Moa Lung hay chun, no se trae de chino. ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Its 만 cuba Gracias por ver el video. 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 Gracias.